¡Dale me gusta y suscríbete ahora mismo o vas a tener una semana de mala suerte! Así que sin más preámbulos, vamos a ver a Bunzo Buni vs Kiliwili captados en cámara. Número 10. El video que verás a continuación fue publicado en el año 2019, en donde se puede ver al famoso personaje de Bunzo Buni, el cual se encontraba caminando por un lugar desconocido, cuando de la nada se cruza con Hoogie Boogie, quien al verlo empieza a atacarlo. El video se corta ahí y no se sabe qué pasó después, pero muchos de los que vieron el video creen que es real. Aunque en mi opinión personal, creo que solo es un efecto. Sin embargo, deja tu comentario, sí, aquí abajo. Número 9. Un grupo de amigos decidieron hacer una exploración urbana, esto en un edificio abandonado, en plena obra, pues según se dice, se escuchan sonidos extraños, y esa fue la razón con la que no continuaron la construcción, pues toda la exploración estaba saliendo muy bien, hasta que justo en la salida, estos empezaron a escuchar pasos, como si se tratara de una persona. Es así como después de unos cuantos minutos, desde que estos sonidos comenzaron, al girar la cabeza, se dan con la sorpresa, de que junto a ellos, se encontraba el personaje de Killy Willy, en la vida real. Estos corrieron despavoridos, por tal suceso, sin imaginarse que este los perseguiría. Por suerte, existe esta grabación, para confirmar y demostrar, que lo que nos cuenta, es real. Número 8. La siguiente captación, de Killy Willy, se dio en una fábrica de velas, en donde la cámara de seguridad, logró captar el preciso momento, con el que este personaje, se encontraba acechando los trabajadores, desde el techo, todos los guardias de seguridad, evacuaron a todo el personal, y al revisar dicha fábrica, estos no encontraron nada. Muchos creen, que la historia y el video, no es real. Sin embargo, yo puedo decir, que es real, porque si no fuera real, este personaje, no estaría en este video. Número 7. Un tipo que se llama, o bueno, este joven de nombre, Reiner López, más conocido, como el niño cara de bruja, se encontraba durmiendo, junto a su perro, de nombre Satanás. Justo, cuando el reloj, iba a marcar las 3 de la mañana, el tipo empezó a escuchar ruidos extraños, los cuales provenían, del ático de su casa. Este, fue a revisar, pero lastimosamente, no encontró nada extraño. Así que se le ocurrió la idea, de grabar el suceso, y ver, que es lo que pasaba. Es así, como logra captar el preciso momento, en donde Gilly Willy, empieza a arrastrarse hacia la cámara. Esto haciendo, movimientos muy extraños. Aunque el video no se ve muy real, sin duda tenía que estar, en este talk, debido a la gran cantidad de vistas, que tuvo en pocas horas. Número 6. Unos tipos, al dirigirse a su trabajo, empezaron a escuchar, un ruido muy extraño, el cual provenía, dentro de un edificio abandonado. Según ellos, aseguran, que parecían, gritos aterradores, como si de un robo, se tratara. Quien entró, con cámara en mano, lograron grabar, el personaje, de Gilly Willy, Huggy Buggy, los cuales, estaban peleando, en dicho lugar. Y es corto el video, y es la única prueba, que tienen del suceso. Sin duda, el video, es magnífico, y muy impresionante, por lo visto. Número 5. El video que verás a continuación, fue publicado, en el año 2017, en donde se puede ver, al famoso personaje, de Bunzo Boni, y el cual se encontraba, caminando, por un lugar desconocido, cuando de la nada, se cruza, con Huggy Buggy, quien al verlo, empieza a atacarlo. El video se corta ahí, y no se sabe, que pasó después, pero muchos de los que vieron el video, creen, que es real. Aunque, a mi me parece, que es solo, algo de efectos. Sin embargo, deja tu comentario, si tienes alguna duda. Número 4. Luego de varios videos, en donde la gente decía, que Bunzo Boni, era real, un joven decidió, ir en busca de este personaje, así, que ni bien amaneció, tomó sus llaves, y condujo, hacia un parque, en donde muchas personas, declaraban haberlo visto. Antes, después de varios minutos, de búsqueda, Bunzo Boni aparece, frente al ente de la cámara, pero no estaba solo, pues atrás de él, se encontraban los personajes, de Poggy Playtime. El joven, al ver este hecho, muy sorprendido, decide publicar la grabación, y esto llegó a ser visto, por muchos cibernautas, llegando a tener, miles y miles, de reproducciones, en pocas horas. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no se ha podido confirmar, su existencia. Número 3, navegando por internet, un joven se llegó a encontrar, con una extraña página, el cual lo anunciaba, que un pequeño frasco, podría convertirlo, en el personaje, de Bunzo Boni, y el tipo, sin miedo al éxito, decidió comprar la bebida, y al llegar su pedido, este decidió beberlo, muy lentamente. Todo marchaba bien, cuando de pronto, empieza a actuar, de una manera muy extraña, y las imágenes, donde podemos ver, como este tipo, empieza a saltar, de un lado, para otro, como si fuera, un conejo gigante, llegando este, a transformarse, en el personaje, de Bunzo Boni, y las cámaras, en ese momento, se empiezan a distorsionar, llegándose incluso, hasta apagar. Afortunadamente, se llegó a guardar el video, sin embargo, hasta el día de hoy, no se sabe, qué pasó, con este joven. Número 2, el 21 de mayo, si amigos, de este año 2022, un usuario de YouTube, publicó este video, en donde, este declara, haber sido testigo, de presenciar, el icono momento, en que Bunzo Boni, hace su aparición, según su relato, la joven, nos cuenta, que mientras caminaba, a su universidad, llegó a escuchar, un ruido muy extraño, el cual, le causó, mucha curiosidad, así que rápidamente, decidió ver, qué pasaba, al llegar a este lugar, de los hechos, el joven, se dio cuenta, que alguien, lo estaba observando, así que rápidamente, decidió, prender su celular, llegando a grabar, estas increíbles, imágenes, en donde se puede ver, al famoso personaje, de Bunzo Boni, pero, pese que el video, solo duró, unos pocos segundos, la gente, está convencida, de que Bunzo Boni, era real, pero dime, acaso crees, que esto, sea real, número 1, un joven, influencer, quien grababa, un blog, para su canal, de YouTube, fue sorprendido, por el famoso, personaje, de Bunzo Boni, el joven, asegura, que mientras, se grababa, un video, en vivo, para su canal, un extraño, personaje, lo sorprendió, por su forma, podemos, podemos, darnos cuenta, que era, nada más, y nada menos, que el famoso, personaje, de Bunzo Boni, y de acuerdo, a su relato, el joven, asegura, que Bunzo Boni, tenía el rostro, muy perturbador, el video, subido a internet, cuenta, hoy en día, con más, de 2 millones, de visitas, aunque, para muchos, esto sería, un video editado, y eso es todo, si eres, un suscriptor fiel, y te ha gustado, el video, recuerda, darle like, compartir, y suscribirte, activa la campanita, de notificaciones, para no perderte, ninguno, de mis videos, nos vemos, hasta la próxima, y recuerden, que los quiero mucho, y recuerden,